Justamente está en este momento en eso el tema de la provincia, digamos, de la activación de los presupuestos seguramente para asignarle los fondos. Yo desconozco la fecha, por ahí una buena información, la ministra que está en la zona, Valeria, ha estado todos estos días instalada acá. ¿Más consultado? Sí, nosotros, bueno, lo que nos dicen es eso, digamos, incluso nos han llegado trámites nuevos, que eso también es importante decirlo, de gente que ha tramitado y que le llegó, y estamos con el reempadronamiento, revisando el reempadronamiento que se hizo en algún momento de gente que no se reempadronó y que sigue de alta, digamos, o en algunos casos se le ha dado baja. Entonces, son todas informaciones que estamos cruzando con el ministerio para poder dar la respuesta a la gente. Creería que por lo que dijeron de la activación de los presupuestos debería ser sobre esta semana que ya haya respuesta. Bueno, esperamos, no depende de nosotros el presupuesto ese, así que desconocemos cómo se van haciendo las transferencias a las diferentes partidas de la provincia. Gracias.